Ha reaccionado un poquito de arde. Automáticamente su rango de reflejo se vuelve a 40 segundos. Un, do, ra, 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 ra. Un, oh, me pica la ceja. Últimamente me pica mucho la ceja en la cicatriz. No sé por qué. Un, do, ra, 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 ra. Un, do, ra, ra. Pau. Más 0,5 de qué. Tiene que no. Vamos. No. No, amigo. Esa que llegaba. Da igual. Vamos. Vamos muy tarde. Ay. No, amigo, no me la conté Increíble esto No, no sé, o sea, lo que acabo de creer no lo he hecho en mi vida Ay, tardé 40 años, amigo, no A ver, no te vayas de mi vista, por favor, gracias A ver, por favor, si usted me deja Ahí está, muchas gracias Vale, vale, tenemos que esperar a que esté huevón Y ahora 3, 2, 1, point Gracias No me lo puedo creer, esto es increíble Bro Nada, aquí voy a perder tiempo Se viene bugeada, gente Vamos Nada, se viene bugeada Es buena caña, ya no me va a salir Por lo del final, tío Ya habíamos conseguido el otro first strike Fuck Se intentó, se intentó, gente Se intentó No pasa nada, no sale todo No sale todo en esta vida Pero bueno La vida es dura Y la vida es una verdura Ya está Poco más puedo decir Hasta aquí llega mi refrán Venga, va No lo puedo creer Vale, no sé por qué se escucha ese ruido Pero G-G-S Ok Me sirve G-G-S Me está Me está Me está poniendo un poquito nervioso ese ruido Tintintin Tintin 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 Voy a esperar bujón Ahí está Voy a decir Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Pues GG gente GG, espero que os haya gustado Este peer run A mi me ha gustado bastante Así que nada, espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias por vuestro apoyo Eso ha sido todo y nos vemos en otra ocasión Adiós